de la ciudad de Medellín. Empresas varias de Medellín lanzó una alerta por la cantidad de basura que arrojan algunas personas a las calles, situación que se ha aumentado luego de finalizada las restricciones por la pandemia. Según la entidad, el personal de recolección limpio el lugar y a las tres horas debe volver a pasar porque otra vez está lleno de desechos. Indican que la zona de Moravia es una de las más complejas en la ciudad. Desde el momento en el que empezó la reactivación económica en Medellín, las basuras en las calles de la ciudad han aumentado entre un 10 y un 20 por ciento. Según en varias, hay zonas de la ciudad en las que toca hacer rondas varias veces al día porque se acumulan rápidamente desde escombros hasta animales muertos. El tema de cultura ciudadana es complicado, la gente no acata la norma y quiere sacar basuras a todo momento. Sin importar los días de frecuencia. Se limpia en el momento y pasan unas o dos horas y nuevamente ahí se ve residuos sólidos. La gente muchas veces no tiene esa conciencia de la labor que hacemos nosotros. Las zonas de Medellín donde más se arrojan residuos sólidos son la avenida Guayabal, el sector de la 30, la avenida Nutibara, San Juan entre la 30 y 80, el sector de Moravia y la 65. No saben diferenciar mucho los reciclajes, los vidrios. La gente muchas veces arroja todos los vidrios en una sola bolsa y no cuenta con los compañeros que la labor de ellos es manual. Entonces se presta mucho para un accidente. Solo en las comunas 1, 2, 3 y 4 de Medellín se generan diariamente unas 400 toneladas de residuos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!